En el corazón de cada juego de la saga The Legend of Zelda, yacen momentos que no solo definen el curso de sus historias, sino que también dejan una huella imborrable en nuestros corazones. Con todo esto, empecemos. En las profundidades del Templo del Fuego, un joven héroe enfrenta a Volvagia, un dragón despertado por el mal. Armado con el martillo Megatón, Lin golpea con valentía al dragón cada vez que éste emerge del Mar de Lava, en un combate que no es solo una prueba de habilidad, sino un acto de valentía que resuena con la determinación de un héroe destinado a salvar Hyrule. Después del colapso del castillo, Lin se encuentra frente a frente con la encarnación del mal, Ganon. Desarmado y vulnerable, el heroísmo de Lin brilla más que nunca al recuperar la espada maestra, y es así como se enfrenta a Ganon en una batalla que decide el destino de Hyrule. Un momento de pura adrenalina y heroísmo inquebrantable. Con toda la determinación en su corazón, Lin se infiltra en la fortaleza prohibida para rescatar a su hermana Aril. Este emocionante rescate, lleno de peligros y sigilo, culmina en una dramática fuga que no solo muestra la astucia de Lin, sino también el profundo lazo de amor fraternal. En el confín más remoto de la luna, Lin enfrenta a Majora en una batalla que es tanto un enfrentamiento físico como un desafío a su propio psique. Con el destino de un mundo entero colgando de un hilo, este combate es un testimonio de la resiliencia y el coraje que define a nuestro héroe. Hay un momento trascendental cuando Lin, un niño, con el peso del mundo sobre sus hombros, saca la espada maestra y se transforma en el héroe adulto. Este cambio simboliza no solo un cambio físico, sino el despertar de un destino que ha estado aguardando en su mano. Cuando Lin despierta a la ballena de viento, Lin enfrenta a la verdad conmovedora. Su aventura en la isla Koholing ha sido un sueño. Este revelador final no solo cuestiona la realidad de su viaje, sino que también deja un eco de melancolía y reflexión sobre la naturaleza de los sueños y la realidad. Y es por eso que en The Legend of Zelda hay tantos y tantos momentos épicos que todos nosotros hemos podido vivir. Y al final, también se plantea una duda. ¿Es posible que exista un juego que nos regale momentos inolvidables? ¿O por lo contrario, todo ha sido un sueño? En ese caso, sigamos soñando.